Vean la impresionante vista que se tiene aquí de la zona pradera, desde la parte alta de la ciudad, estos son los vecindarios que están aquí en la parte alta de Ciudad de Guatemala. Para los que no sabían que Guatemala está llena de colinas, sí, toda la ciudad está rodeada de 360 grados de montañas, entonces obviamente toda la ciudad está llena de colinas, montañas, esas colinas y montañas que obviamente es bien cansado subir, como ustedes pueden ver, si ustedes me preguntan a mí si voy a subir toda la montaña, Pues más o menos ustedes creo que ya, ya tienen la respuesta de que no, no voy a subir toda la montaña porque, vean amigos, o sea, esta es una partecita nada más, pero la montaña esa sigue y sigue y sigue, Y probablemente sean otros, un ascenso de otros 500, 600 metros, ahora imagínense ustedes subir un edificio de 500, 600 metros, Entonces amigos, no, no voy a subir la montaña, pero les quiero mostrar aquí los vecindarios, en esta parte de la ciudad, Que obviamente están construidos con la topografía de la ciudad. Bueno, disfruten la impresionante vista de Ciudad de Guatemala, esto es la 20 calle, Esto es la 20 calle que comienza en la zona 10, en el obelisco, y llega aquí a las montañas, en Ciudad de Guatemala, Espero que disfruten el video, de hecho aquí comienza Santa Catarina Pinula, Y miren, les quiero mostrar las impresionantes vistas, hacia zona pradera, ya en Ciudad de Guatemala, A ver, disfruten las vistas, En esta parte de la ciudad, la temperatura está a 15 grados, 15 grados celsius amigos, Esos amigos son 55, 53 Fahrenheit, para que tengan una idea, El viento agradable, el clima riquísimo, y está uno en la naturaleza, Porque pues, hay muchas casas aquí llenas de jardines, Pero simplemente voltea uno a ver, Y aquí está la hermosa zona pradera, Bueno, vean, estos hermosos vecindarios, aquí en las montañas, Yo aún voy a tener que subir a la montaña, pero, Espero que les guste el video amigos, Vean lo hermoso de esta montaña, Y las vistas espectaculares de Ciudad de Guatemala, Bueno amigos, que les parece, Este vecindario aquí en las partes altas de Ciudad de Guatemala, La verdad es que, impresionante, impresionante también las vistas que ellos tienen, Vean allá abajo, está la calle, Ahí está el vecindario, Yo estoy aquí en la parada del autobús, Me detuve porque esta parada del autobús es como un mirador, Esta es la 20 calle, Amigos como están, me vine a caminar, Estoy en la 20 calle, en Pinula, Es una subida bastante larga, No sé si voy a llegar hasta allá, Voy a tratar de llegar, a ver como me va, Ustedes pueden ver que la subida es enorme, Tome, vamos a ver si llego, Pero que rico se siente el aire aquí también, Amigos como están, me vine a Pinula, A comer, Bueno la ensalada ya se acabó, estuvo muy buena, Miren estoy aquí afuera, En Pinula, Ahí está la iglesia, Enseguida se las muestro, Aprovecha a todos, Bueno amigos, Acabo de salir de luchar, Contra una ensalada, Y un sandwich de pollo marinado, Pero miren aquí estamos en, El hermoso, Centro de Santa Catarina Pinula, Y si se ve muy hermoso, Miren, Esta iglesia también se ve muy bonita, Aquí les voy a mostrar para que ustedes vean, Están subiendo las gradas, O sea que en este momento, Yo siento que vengo, Al Pater Noster, Quinquelo, Morantum, Santificatum, Seamtum, Danus el Pan Nostrum, Cotidianum, Aves Evitas Deas, Ay no Dios mio, Bueno eso fue que, Eso lo aprendí en la universidad, Cuando tomé latín, Bueno, Para los que hablan latín mucha, Y si no, no se preocupen, Era el Padre nuestro, Y que nos echen la bendición a todos, Pero miren, Así está el hermoso centro, De Santa Catarina Pinula, Espero que les guste, Este video, Vean estas maravillosas vistas, La verdad que esta iglesia, Es muy pintoresca, Y yo no se porque, Pero el lugar donde edificaron, Esta iglesia, Así que tengan unas vistas impresionantes, Allá a lo lejos se ve el volcán, Estamos como a unos 30, 40 kilómetros de distancia del volcán, La temperatura de aquí, Aquí es mucho más fresco, Aquí estamos en una temperatura amigos, Unos 56, 57, Y en la noche, Obviamente la temperatura aquí baja, Baja a unos 40, 35, Y en los días más fríos, Obviamente, Probablemente, Baje hasta 20, Estoy hablando Fahrenheit, 20, No, Tal vez baje como a unos, 28, Sería más o menos, Como a un grado, En los días más fríos, Pero miren, Así se ve, Este hermoso parque, En esta hermosa ciudad de aquí, En Santa Catarina Pinula, Y pues que gusto compartir, Con todos los pinuleros, Mucha, Si ustedes son de aquí, Dejen su comentario, Estoy seguro que si les gusta, Como se ve aquí la ciudad, Se ve impresionante, Miren allá, O sea, Lo alto de la ciudad, Hace que, Se puedan ver otras, Las zonas, Es que se pueda ver zona, Eh, Zona 14, Se ve muy bien, Zona 10, También se ve muy bien, Vamos a venir, Aquí es la parte, De los juegos, Miren, Aquí hay un pequeño food court, Para que uno venga a comer, Yo ya comí, Pues ya, Para que les digo que, Que no si ya comí, Y miren, Y todavía, Aparte que estamos en las montañas, Todavía, Hay más montaña, O sea, Que les parece, Impresionante, Miren, Esta es una escuela, Escuela mixta, Número 810, Santa Catarina Pinula, República de Honduras, Está dedicada, A los amigos catrachos, Pero vean lo bonito, La infraestructura también, De la escuela, O sea, Yo veo que, Esta ciudad de Santa Catarina, Santa Catarina Pinula, Todo lo que es municipal, Está muy bien hecho, O sea, Felicidades, El pueblo de Santa Catarina Pinula, Amigos, Ando aquí, En el mercado municipal, Santa Catarina Pinula, Vean lo bonito, Vean lo bonito, Les quiero mostrar, Este bonito mercado, Aquí en Santa Catarina Pinula, Y también, Vean las vistas, Impresionantes, Que se tienen, Aquí, De la zona 14, Esta parte de la ciudad de Santa Catarina, Está bellísima, Hoy, Vine aquí, Esta es la parte, Las partes altas, Del área metropolitana, De la ciudad de Guatemala, Aquí estamos en Santa Catarina Pinula, Y vean desde aquí, Como se ve la zona 14, Amigos, Impresionantes las vistas, O sea, Esta parte de la ciudad, Está tan alta, Que inclusive toda la ciudad, Uno camina, Y uno puede apreciar, Lo grande, Este es el mercado, Esta parte de aquí, Es el mercado, De Santa Catarina Pinula, Para todos los pinuleros, Aquí está este hermoso mercado, Bueno, Aquí ando en el centro, De, De la ciudad, De la ciudad, Por aquí saliendo, De Santa Catarina, De la ciudad, Para todos los pinuleros, Y el centro de Santa Catarina, Y el centro de Santa Catarina, ¿Qué es el tipo, De construcción, Que está a la orilla, De la calle, De Santa Catarina? Aquí vamos en la carretera Vean lo hermoso de esta carretera La naturaleza increíble La cantidad de bosque Espero que sean amantes de la naturaleza Vivir en esta parte Del área metropolitana Es como que uno viviera Lejos Totalmente lejos de la ciudad Pero en realidad se está en la ciudad Lo que pasa es que el bosque es El bosque es grande Y entonces simplemente Pues la calidad de vida También es mucho mejor Porque esto es la ciudad Estamos dentro de la ciudad Pero tiene esta cantidad de bosque Hermoso